Nosotras, las personas intersex del sur global, somos seres humanos. Somos seres humanos capaces de ser amados y de tener una vida plena y feliz sin necesidad de que nuestros cuerpos sean normalizados. Somos la esperanza de un mundo futuro. Somos complexas, soñadoras. Somos como la prueba viviente de que este sistema no es como dicen. Somos un factor revolucionario responsable de nuestra libertad colonial. Si nos has nombrado de diferentes maneras, menos como seres humanos, ¿no? Pero somos resistencia en vida. Y nosotros, las personas intersex del sur global, ¿qué queremos? La verdad es que a mí me gustaría que se respeten nuestros derechos como seres humanos que somos. Queremos ser dignos de ser llamados también seres humanos. Nosotros queremos el derecho a soñar, el derecho a tener una vida plena, nuestros cuerpos complejos. Y creo que las personas del sur global queremos libertad, dignidad, autonomía. Queremos autonomía. Queremos consentimiento libre, pleno e informado. Queremos acceso a la verdad. Queremos reparaciones. Queremos justicia. Queremos para el futuro que nuestra diversidad corporal y nuestros derechos humanos sean respetados. Que podamos conectar con el resto del sur global, que podemos vernos, conocernos y escucharnos. Eso también queremos que el mundo haga, que nos escuche. Queremos nuestros cuerpos sanos y completos. Eso es todo. Queremos Gracias.